Hoy os presentamos a Rufus, es un macho setter de color blanco y canela y entró en Perrera el 19 de agosto. Bueno, Rufus entró en Perrera en malas condiciones, entonces la protectora de Animals Mahó lo llevó al veterinario para que le realizaran unos análisis de sangre. Todo salió correctamente, lo único que está abajo de defensas. Entonces puede dar la apariencia de que está siempre cansado. Lo que pasa es que cuando lo ves con otras personas y demás, se le quita todo. Mueve la colita para jugar, es como que reavive, se anima. Entonces te reclama caricias, mimos, bueno, de todo. ¿Qué necesitamos para Rufus? Pues una adopción, pero sobre todo una casa de acogida urgente, pues bueno, ya que es un perro senior. ¿No creéis que no se merece pasar los últimos días de su vida en Perrera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!